Este día el político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador estará de visita en Atlixco para encabezar un meeting en el Zócalo donde presentará el movimiento de regeneración nacional como parte de una gira que abarcará los estados de Puebla, Sinaloa, Sonora y Baja California. Cabe destacar también que en esta primera etapa tan solo en la región de Atlixco 400 personas se han sumado ya a este movimiento. Puebla ocupa el tercer lugar de desnutrición a nivel nacional. Los posibles factores que ocasionan este mal son la pobreza y una mala costumbre en la alimentación. Así lo afirmó Marta Erika Alonso de Moreno Valle, presidenta del sistema DIF estatal, que por cierto manifestó que estará trabajando en este tema a través de los desayunos fríos y calientes así como también en la distribución de despensas que forman parte del programa Desnutrición Severa y que en breve estarán siendo distribuidas a lo largo y ancho de la entidad poblana. El día de ayer fue encontrado en el lugar conocido como Caja de Agua de la población de Tepe Ojuma, el cuerpo sin vida de la mujer que iba a bordo del auto que fue arrastrado por la corriente del río Cantarranas el pasado domingo. En la búsqueda participaron 31 personas de corporaciones de seguridad pública de Atlixco e Izúcar de Matamoros. Esto y más en Nueva Noticias.